Antes de iniciar el podcast de hoy, te invitamos a suscribirte a nuestro canal de YouTube para estar bien informado. YouTube.com fleca artículo 66 NICA, suscríbete y activa todas las notificaciones. La reforma constitucional que deja claro, junto con la ley de pérdida de nacionalidad, de aquel que traiciona a Nicaragua, que traiciona a la patria, que es vendepatria, como dijo Santino, pierde la nacionalidad. Con otro paso en su persistente e imparable campaña represiva, el régimen de Daniel Ortega y Rosario Murillo, a través de su aplanadora de diputados en la Asamblea Nacional, aprobó en segunda legislatura la reforma al artículo 21 de la Constitución Política de Nicaragua. Esta medida otorga al presidente la facultad de arrebatarle su nacionalidad a cualquier ciudadano al que considere traidor a la patria. La bancada oficialista y los colaboracionistas de la dictadura, que trabajan en el órgano legislativo, se reunieron el pasado 19 de enero, en una sesión especial por el 157 aniversario del natalicio del poeta universal Rubén Darío, donde oficializaron esta nueva modificación constitucional. Nuestra Constitución estipula en el artículo 1 que es deber de todos los nicaragüenses preservar y defender la independencia, la soberanía y la autodeterminación nacional. En un intento fallido por justificar sus acciones ilegítimas, los funcionarios orteguistas aseguraron que el objetivo de la reforma es defender los valores sociales impuestos y promovidos por la dictadura sandinista. Por lo tanto, el nicaragüense que lesione esos intereses supremos se condenará como un renegado de su propio país. De acuerdo con las publicaciones en los medios de la propaganda oficialista, los 91 parlamentarios del Congreso Nacional, sometido a las órdenes de la pareja dictatorial, respaldaron por unanimidad el nuevo manoseo a la Constitución. Con la publicación de la reforma en la Gaceta de este lunes 22 de enero, en el artículo 21 de la Carta Magna, se leerá que la adquisición, pérdida y recuperación de la nacionalidad serán reguladas por las leyes. Los traidores a la patria pierden la calidad de nacional nicaragüense. En otra muestra más de su cinismo, la dictadura orteguista promocionó esta ley como un homenaje al poeta y escritor nicaragüense Rubén Darío. Los simpatizantes sandinistas politizan su figura literaria y lo incluyen dentro de sus expresiones de odio hacia el imperialismo. Tanto la ley de reforma como su publicación y su entrada en vigencia fue aprobada por los 91 diputados presentes en la sesión especial en celebración del 157 aniversario del natalicio de Rubén Darío, el poeta antiimperialista. Desde febrero de 2023, la dictadura de Nicaragua ha despojado arbitrariamente de su nacionalidad a un total de 317 nicaragüenses, entre los que se incluye al obispo de la diócesis de Matagalpa, un señor Rolando Álvarez. El domingo 14 de enero, el jerarca católico fue desterrado a Roma, junto a otros 18 religiosos, después de una serie de negociaciones que el régimen mantuvo con el Vaticano. En el caso del jerarca Álvarez, se desconoce con qué documento salió del país, pues el propio Ortega le arrebató ese derecho ciudadano a ser nicaragüense. Aunque la administración sandinista ya ha desnacionalizado a más de 300 opositores, excarcelados políticos, periodistas, abogados y activistas que denunciaron los crímenes de la desahumanidad cometidos por Ortega. Esta es una prueba fehaciente de que el régimen no tiene el mínimo interés por respetar los derechos humanos de los nicaragüenses y que es capaz de cualquier cosa por quedarse en el poder. Hola, soy Marlene Balmaceda y hoy en el podcast Ahora de Artículo 66 le presentamos Ortega legaliza desnacionalizar a cualquiera que considere traidor a la patria. En esta edición, los expertos consultados, tres de los afectados por el despojo de su nacionalidad, nos relatan las posibles consecuencias que podrían tener las personas que ya fueron desnacionalizadas, así como el impacto negativo para las futuras víctimas de la represión del régimen orteguista. A como suele suceder con muchas de sus acciones represivas, el régimen de Nicaragua ya había dado indicios de que se venía una nueva reforma al artículo 21 de la Constitución. Tarde o temprano iba a suceder. El 10 de febrero de 2023, de manera exprés, la Asamblea aprobó la reforma a este artículo debido a la expulsión inmediata de 222 presos políticos, aunque esa acción no justificaba la arbitrariedad cometida un día antes, que le generó una condena internacional. Se reforma el artículo 21 de la Constitución Política de la República de Nicaragua, el que se leerá así. Artículo 21. La adquisición, pérdida y recuperación de la nacionalidad serán reguladas por las leyes. Los traidores a la patria pierden la calidad de nacional nicaragüense. La dictadura de Nicaragua inició con la operación de expulsión en las cárceles el 9 de febrero. Seis días después, aumentaba la lista con la declaración de otros 94 nicaragüenses como apátridas, un acto que trajo consigo el asombro de organismos, defensores y políticos del mundo. En esos días, los Ortega Murillo declararon traidores a la patria a 317 personas. De estas, 222 fueron desterradas a Estados Unidos, los excarcelados políticos. Se ordenó la deportación inmediata de 222 personas sentenciadas por cometer actos que menoscaban la independencia, la soberanía, la autodeterminación del pueblo por incitar a la violencia, al terrorismo y a la desestabilización económica, pero además por lesionar los intereses supremos de la nación. Además del despojo de la ciudadanía nicaragüense, la pareja gobernante también ordenó la confiscación de los bienes de esas 317 víctimas. Insatisfecho con estas medidas represivas, el régimen se aseguró, mediante una sentencia judicial, de inhabilitar a los opositores desnacionalizados, de ejercer funciones públicas en nombre del Estado de Nicaragua, así como de postularse como candidatos en elecciones populares. La activista política Alexa Zamora considera que esta serie de medidas represivas contra los opositores es un tema procedimental del régimen sandinista, pero que no excusa a los Ortega Murillo como violadores de los principales derechos humanos de los nicaragüenses. La ratificación de la reforma al artículo 21 de la Constitución que establece la privación de la nacionalidad hacia aquellos ciudadanos nicaragüenses que hayan sido sentenciados por traición a la patria, a la patria, atiende a un tema procedimental, dado que cualquier reforma a la Constitución debe ser aprobada en dos legislaturas. Esto no exime el hecho de que en Nicaragua no existe ningún tipo de institucionalidad ni de seguridad jurídica en torno a la protección de los derechos humanos de los ciudadanos nicaragüenses. La pérdida o la privación de nacionalidad por motivos de persecución política, religión, sexo o ideología constituyen en sí mismo un crimen de lesa humanidad, sobre todo cuando vienen acompañados de la expulsión del país, como ha sido el caso de Nicaragua. Aunque la dictadura intente camuflar su campaña represiva con la falsa imagen de que está siguiendo lo que dicta la Constitución política, la periodista Jennifer Ortiz califica la reforma del artículo 21 como un movimiento absurdo y sin sentido de la pareja en el poder contra la oposición. Yo creo que esta aprobación en segunda legislatura de esta reforma constitucional pretende únicamente por parte del régimen, entre comillas, legitimar un proceso que a todas luces es anómalo, es irregular, es inaceptable. Ellos siempre tratan de hacer esto como siguiendo supuestamente los pasos que establece la ley, pero lo hacen completamente a destiempo y lo hacen mal y además no aplica. No aplica ¿por qué? Porque esto trastoca un derecho fundamental que además es reconocido universalmente, como es el derecho a la nacionalidad, el derecho a la identidad, el derecho a ser y a existir. Ninguna ley de carácter nacional puede ir en contra de derechos humanos fundamentales y universales. Así que lo hace solamente para crear apariencia, pero no tiene ningún sentido. Y Daniel Ortega y Rosario Murillo van a quedar escritos en la historia como los dictadores que han llevado los peores límites, han llegado a los peores límites. Porque yo no he conocido, no sé si estoy mal, pero en la región latinoamericana ningún dictador se ha atrevido a desnacionalizar gente. Con este cambio a la ley fundamental de Nicaragua, el Estado orteguista busca limitar y aniquilar el derecho universal a la nacionalidad, a cualquier ciudadano que desee oponerse a la ideología represiva de la dictadura. Así lo plantea Dani Ramírez Ayerdis, secretario ejecutivo del Centro de Asistencia Legal Interamericano de Derechos Humanos. El artículo 21 de la Constitución tal como está es inaplicable e improcedente porque entra en conflicto con varias situaciones jurídicas. En primer lugar, hay un principio en el derecho internacional de los derechos humanos donde se establece que ningún Estado puede reformar ni las leyes ni la Constitución de forma regresiva. ¿Esto qué quiere decir? Quiere decir que si un derecho se establece de manera amplia en una ley, el Estado no puede posteriormente reducir, anular, derogar o limitar sus alcances. Esto es lo que sucede con el artículo 21 y su reforma que entró en vigencia hace unos días porque el texto donde se establece el derecho de nacionalidad de los nicaragüenses era amplio y no incluía ninguna situación respecto de la pérdida de la nacionalidad. Entonces, en este caso el Estado está limitando el derecho de una manera, el derecho de nacionalidad de una manera dolosa y de una forma regresiva, como ya decía. Entonces, la amplitud del derecho no puede ser restringida por el Estado porque se tiene que legislar hacia adelante para fortalecer los derechos y no para, en pocas palabras, no para destruir el derecho ni limitarlo. Sin embargo, Ortiz recalca que la mayoría de los opositores desnacionalizados, incluyéndola, han aceptado el ofrecimiento de otras naciones de acogerlos como sus ciudadanos. La periodista y directora de Nicaragua Investiga describe esta acción como un contrarresto al objetivo del régimen de dejar a sus críticos sin un lugar a donde pertenecer y silenciar sus voces. Yo creería que a Daniel Ortega y a Rosario Murillo esta técnica no les salió muy bien. De lo contrario, hubieran seguido desnacionalizando gente. ¿Qué sucedió? Que ellos no se esperaron que países como Argentina, México, España, entre los que tuvieron este gesto de buena voluntad, se atrevieran a ofrecer la nacionalidad a estas personas que fuimos despojados arbitrariamente de este derecho tan fundamental. El hecho que España, por ejemplo, ya entregara hasta pasaportes a muchos de los ciudadanos nicaragüenses desnacionalizados que optaron por este ofrecimiento, para ellos fue como un golpe a su dignidad. Ellos esperaban que nosotros nos quedáramos apátridas y que no tuviéramos protección de ningún tipo. Así que yo creería que no, que no va a seguir desnacionalizando gente que ya está adentro. Pero sí creería que podría aplicar esta medida para la gente que está ya en el exilio, que es mucha, es muchísima gente la que ha salido del país en los últimos años a causa de la represión desmedida que ellos han implementado. De igual manera, los críticos a la dictadura advierten a la población nacional e internacional que el destierro, la desnacionalización y todos los crímenes del régimen no deben de ser naturalizados. Al regresar, continuamos hablando sobre las consecuencias que traerá la desnacionalización a los supuestos traidores a la patria. Los expertos consultados nos hablan desde su experiencia sobre el impacto que ha dejado en ellos la represión del régimen orteguista. En artículo 66, un equipo de periodistas hemos asumido el desafío de seguir informando sobre Nicaragua pese a la persecución, las amenazas, el exilio y el bloqueo impuesto contra la prensa libre. Mantener esta trinchera en defensa de las libertades públicas de todos los nicaragüenses es un compromiso que hemos asumido porque Nicaragua nos necesita. El desafío de financiar el periodismo que hacemos sigue vigente y siempre podés ayudarnos con una donación para garantizar la sostenibilidad de nuestra cobertura noticiosa, de las investigaciones que realizamos o la producción de este podcast. Tu contribución ayuda a mantener viva la llama de la libertad. No nos dejes solos. Unite a nuestro programa en artículo66.com pleca donar y contribuí con lo que te sea posible. Toda ayuda, sin importar el monto, es infinitamente vital para nosotros. Recordá artículo66.com pleca donar. Muchas gracias. La dictadura de Nicaragua, encabezada por el binomio de Daniel Ortega y Rosario Murillo, oficializó la ley número 1190, ley de reforma al artículo 21 de la Constitución Política de la República, para arrebatar la nacionalidad nicaragüense a los ciudadanos que ellos consideren traidores a la patria. Se los deberían llevar para allá, para los Estados Unidos, porque esos no son nicaragüenses. Dejaron de ser nicaragüenses hace rato. La ley no había sido aprobada en dos legislaturas consecutivas, como lo establecen las normativas del país, pero dado que el régimen de Managua modifica la constitución política a su gusto y antojo, ya está aprobada la herramienta jurídica creada para reprimir a los sectores de oposición que han sufrido las embestidas de la dictadura desde 2018. Los defensores de derechos humanos y activistas políticos que participaron en esta edición del podcast, relataron que desde su experiencia como desnacionalizados, la dictadura orteguista causó que muchas puertas en su camino se cerraran, para desmotivarlos y colocarlos en condición de fragilidad. El régimen puede utilizar esta reforma, obviamente para controlar a los nicaragüenses, pero también para, es una de las tantas formas, ¿verdad? No solamente esto, es una de las tantas formas en la que el Estado de Nicaragua está controlando a los nicaragüenses. Y lo que busca es la inmovilización y el quebrantamiento moral de los ciudadanos nicaragüenses para que no se, para que no se involucre y no se piense ni siquiera en un levantamiento social. Porque de esa manera cualquiera puede ser desnacionalizado y expulsado del país. Entonces, posteriormente, las afectaciones directas que yo tuve respecto de esto, es que hasta este momento, si yo bien he solicitado la nacionalidad española y la chilena, todavía no he recibido ninguna nacionalidad. Tengo problemas para salir de Argentina, aquí yo estoy encerrado, porque aparte del proceso burocrático para que me den un documento de viaje, no ha sido posible. No puedo salir con mi documento de estatuto de refugiado. Entonces, es terrible la manera en que se me afecta en cuanto a mis derechos, incluso como refugiado y como apátrida. Adicionalmente, esta acción del régimen, si bien lo deja mal parado ante la comunidad internacional, no es el único estado que practica este tipo de desnacionalización. En esta altura del desarrollo del derecho internacional, la apatridia no debería ser una situación que se dé. De hecho, hay que reducir como principio general del derecho internacional la cantidad de apátridas. Sin embargo, el estado de Nicaragua es un estado retrógrada, porque va en contramarea del derecho internacional. Por otro lado, la periodista Ortiz, quien fue naturalizada como ciudadana de España después de su desnacionalización, coincide en que el régimen quiere acabar con la moral de sus críticos, pero asegura que la sangre nicaragüense es algo que ni Ortega podrá quitarles. Hay sobre todo una especie de daño moral, ¿no? Porque al final vos sabes que sos nicaragüense, te sentís nicaragüense y te indigna mucho el hecho de que en el estado hayan borrado tu registro. No sé, no lo tengo claro, no lo he podido comprobar, porque no hay forma de hacerlo de manera segura. Pero me dijeron que mis hijos han sido borrados también del sistema, o al menos sus apellidos han sido borrados. En fin, para mucha gente esto también ha implicado que no puedan tener acceso a trámites, porque necesitas un documento de identidad. Muchos de ellos necesitan pasaporte como documento de identidad al estar fuera del país. Y no hay manera de renovarlo. Entonces, creo que por ahí, al tener coartado su derecho a la libertad de identidad, tienen otros derechos en consecuencia también limitados. Pero ha sido bueno el hecho de que otros países hayan ofrecido esta posibilidad, porque yo conozco muchos casos de colegas, por ejemplo, en mi caso, que me he vinculado más con otros colegas, que también fueron desnacionalizados y que ya tienen la posibilidad de viajar y de identificarse, y de abrir sus cuentas bancarias y de tener existencia normal. La defensora de derechos humanos, Alexa Zamora, quien también fue nacionalizada por el gobierno español, insta a que la comunidad internacional imponga nuevas herramientas legales para hacer justicia en nombre de los derechos humanos de los opositores. Por otro lado, al ser una persona que ha sido víctima de estas arbitrariedades, puedo dar fe de la situación de indefensión en materia jurídica, en materia de tu existencia como individuo, que esto implica. Esto también debería de llamar la atención de la comunidad internacional con respecto a nuevos mecanismos que puedan ser utilizados, no solamente para denunciar lo que a todas luces es una violación a los derechos de los ciudadanos, también una violación flagrante a los derechos humanos, sino también para poner un alto a estas acciones del régimen. En abril de 2023, la Oficina del Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Derechos Humanos presentó un informe donde denunció que los Ortega Murillo les violaron a los presos políticos, desterrados y declarados apátridas los siguientes derechos. Derecho de los nacionales de un país a no ser desterrados ni expulsados del mismo. Principio de legalidad. Derecho a tener una nacionalidad y a no ser privado arbitrariamente de ella. Aunque el exilio forzado es un proceso duro en donde hay que acoplarse a un nuevo país, nueva casa y nueva cultura, nos llevamos siempre a un pedacito de nuestra Nicaragua y anhelamos un día regresar a un país libre, democrático y justo, donde se respeten los derechos humanos de cada ciudadano. Hasta aquí llegamos con esta edición de nuestro podcast Ahora de este lunes. Recuerde que usted puede sumarse a este programa a través de nuestra línea de donaciones para que podamos seguir ejerciendo el periodismo libre y defendiendo las libertades públicas. Deje su contribución en www.articulos66.compleca.donar Gracias por escucharnos.